No debes humedecer tu piel antes de aplicarte un ácido hialurónico o cualquier otro tipo de sérum. Hoy te explico las verdades de este mito que incluso yo he hecho. Recuerda que si te gusta mi contenido, sígueme, dame like y comparte. Y ahora también me podéis encontrar en YouTube. Eso es totalmente un mito y si os fijáis no hay ninguna marca que recomiende humedecerte la piel antes de aplicarte un ácido hialurónico. ¿Qué es lo que ocurre cuando humedecemos la piel? Esta se vuelve más permeable. Eso significa que deja pasar los activos más fácilmente y más rápido. Pero no significa que cuando utilicemos un sérum de ácido hialurónico vaya a absorberse mejor. Simplemente lo hace más rápido. ¿Qué problema hay con este pequeño detalle? Que es que si nos acostumbramos a utilizar productos con la piel húmeda podrían llegar a irritarnos. Como por ejemplo la vitamina C, los retinoles o algunos de los productos que llevan ácidos en su fórmula. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que nuestra piel vaya absorbiendo lentamente y que se vaya acostumbrando y sea progresivo que de golpe y porrazo le caiga un montón de sérum con activos irritantes. La efectividad de este no se va a modificar porque tengas la piel húmeda. Simplemente lo va a absorber más rápido. Ni mejor ni peor. Solo más rápido. Recuerda que si te gusta mi contenido sígueme y dame like.